Aquí con... Jeremy Holguín Oye, ¿tú estudias actualmente o eres alguna promoción ya graduada? Ahorita estoy actualmente estudiando en... Contabilidad, primero contabilidad Bueno, te voy a hacer preguntas de cultura general, ¿te parece? Ya está bien ¿Puedes decir si me parece la cámara? Sí me parece Ok, este, ¿cuál es el país más grande del mundo? El país más grande del mundo Ok, mira, te voy a dar tres opciones Ecuador, Rusia o España Solo Ecuador Ay, qué bruto, pocalesero Sí, porque Ecuador es el único país que me nombraste Porque los otros son continentes Hola a todos, ¿cómo están amigos? En esta ocasión nos encontramos aquí en la Quermés Y reencuentro en Narcisa de Jesús 2018 En donde yo también fui ex alumno En esta ocasión vamos a hacer varias preguntas a los ex alumnos Que nos cuenten alguna anécdota que hayan pasado ellos aquí en el colegio Y si son estudiantes actuales Puedes hacerles preguntas de cultura general Bienvenidos a este video Bueno, aquí nos estamos con Juan Carlos Ex estudiante de Narcisa de Jesús Oye, ¿qué promoción fuiste tú? No me acuerdo ¿No te acuerdas? Bueno Sí me acuerdo que me quedé en supletorio Solo no me quedé en cuarto Ni en sexto año Pero ahí todo El colegio es lo mejor que puedes pasar Oye, quiero que me cuentes alguna anécdota Que tengas aquí en el colegio La mejor anécdota que tú tengas Este, yo me acuerdo que Si tú no pagabas aquí la mensualidad Te guardaban justo aquí Y no podías recibir clases Pero adentro era la joda Oye, ¿algún saludo que quieras mandar? Un saludo a todos mis amigos de W Que los quiero mucho Bueno, y seguimos preguntando Vamos a ver si son ex o actuales estudiantes Vamos a hacerle varias preguntas Hola, oye, ¿cómo te llamas? Sandy ¿Estudias actualmente aquí o ya eres graduada? Estoy aquí Oye, te voy a hacer una pregunta de cultura general ¿Tú sabes cuál es el país más grande del mundo? ¿Cómo te llamas? Evelyn Oye, ¿tú sabes cuál es el país más grande del mundo? No ¿No? Pero puedes decir No, respuesta final, tu nombre y tu edad Mi nombre Evelyn Conforme ¿Edad? 17 años No, pero o sea, di No sé, respuesta final, tu nombre y edad No sé, respuesta final Evelyn Conforme ¿Edad? 17 años A la cámara, a la cámara Otra vez, otra vez ¡No! Ok, ok, ok ¿Algún saludo que tengas que enviar? Un saludo A mi mamita ¿A quién? A mi mamita A la mamita, un saludo para la mamita Y bueno, continuamos Vamos a buscar a más personas Vamos a hacer más entrevistas Oye, disculpa, ¿cómo te llamas? Paola ¿Tú cómo te llamas? Maluli ¿No me llamas Maluli? No Oye, quiero saber si tú sabes ¿Cuál es el país más poblado del mundo? Ecuador, no ¿Ecuador? No, no O sea, esperate, esperate, esperate ¿Ecuador te parece el país más poblado del mundo? Bueno, no, la verdad que no ¿Cuál es el país más poblado del mundo, según tú? ¿Estados Unidos? ¿También es Ecuador? No, Estados Unidos Estados Unidos Pues te voy a decir que esa respuesta es incorrecta La respuesta es en China Bueno, nos encontramos aquí con Bianca Una ex alumna ¿Cuál era tu promoción? 2009-2010 Oye, quiero que me cuentes alguna experiencia que hayas vivido aquí en el colegio Exactamente, en este momento recuerdo cuando bailamos en el fútbol clónico Tantas veces compartiendo alegrías con nuestros compañeros Cuando salíamos a disfrutar Hacíamos lo que nos gustaba, obviamente, claro Y eso ¿Y recuerdas algo malo que hayas hecho tú? Niña buena siempre Jairo Lord Oye, ¿cuál fue tu promoción? 2003-2014 Oye, ¿tienes alguna experiencia que tengas que contarnos sobre el colegio de aquí? Aquí en Voz Baja Yo electrocuté a Javier López Ok, ¿algún saludo que tengas que enviar? Un saludo para Fernanda Para Genesis Un saludo para Sebastián ¿Y para ti? Oye, oye, te veo como un poco entonado ya ¿Estás como happy? Un poquito Bueno, vamos a seguir preguntando Amigo, ¿cómo te llamas? Wimper Wimper, ¿y tú cómo te llamas? Británica Oye, ¿ustedes son pareja o algo así? No, recién nos estamos conociendo Ah, ahorita Oye, es una buena oportunidad entonces para poder hacer llegar algo ¿Quién sabe, de verdad? Oye, te vamos a hacer una pregunta ¿Actualmente tú estudias aquí o no? ¿Dónde? No ¿Estudias aquí? ¿De dónde eres tú? Dice Hidrayola ¿Y cómo haciendas por aquí? ¿Mande? ¿Cómo haciendas por aquí? Porque quería mejorar el ambiente Ya no estar en la misma rutina Oye, te voy a hacer una pregunta al igual que Británica ¿Los seres humanos somos omnívoros, carnívoros o herbívoros? Carnívoros Carnívoros, ¿por qué carnívoros? Porque comemos carne Los seres humanos somos omnívoros porque también comemos vegetales ¿Sabías eso? Sí O sea, yo iba parte por parte pero te lo adelantaste ¿Un saludo? Le mando un saludo a mi mamá y a todas las personas que me siguen a mí Ok, Británica, quiero que me digas cuál es el país más grande del mundo No sé, me quedé sin mi memoria Oye, ¿tú sabes quién fue el general en la Segunda Guerra Mundial de los nazis? No, ¿quién fue? ¿No sabes quién fue? ¿No sabes quién fue? ¿Puedes decir no sé respuesta final, tu estado civil y tu edad? No sé respuesta final, estado civil y edad a la cámara No sé respuesta final, estado civil No, pues cuál es tu estado civil, tienes que decir tu estado civil Ok, al parecer no quiere decir, se le va el ganado después Hola señora, ¿cómo se llama? Cardenia Tavares Oiga, ¿usted es ex estudiante de aquí en Narcisa? Sí, pero en el año 1985, del colegio anterior que estaba allá Bueno, nos encontramos aquí con un ex alumno de Narcisa Oiga, ¿cómo te llamo? Ángel Zambrano ¿De qué promoción tú eres? 2006, 2007 Oye, cuéntanos alguna experiencia que tú hayas vivido aquí, la mejor, la que te acuerdas Bueno, pues la mejor experiencia que nosotros vivimos fue el compañerismo Algo que siempre fue inculcado por nuestros profesores en el colegio Narcisa En el tiempo en el que nosotros éramos, nos contábamos y nos sentíamos orgullosos de ser más de 2.500 estudiantes en el colegio Narcisa Cada cosa, cada vivencia, cada experiencia aquí en el Narcisa es lo que más, te puedo decir, lo mejor que me pudo haber pasado Oiga, quiero que me cuente alguna experiencia que usted tuvo en el colegio, la mejor, la que más se acuerda, la más relevante La que me acuerda es que cuando se cayó una pared del colegio y unos compañeros se cayeron por una funda de mano Oiga, ¿algún saludo que te hagas que enviar a alguien? Un saludo para todos los compañeros, ex estudiantes del colegio Narcisa de Jesús Me hubiese gustado verlos a todos, pero no hay mucho, saludos para todos Oiga, ¿algún mensaje, algún saludo que tenga que enviar a alguien? Ah, a todos mis ex profesores, los que están y no están Y la disfruta entonces Tengo que disfrutar, allá voy a disfrutar Al marroneo Al marroneo, pero aquí es en corto, no más en corto Nos encontramos con... Natalia Navarrete Oye, ¿tú estudias actualmente aquí? No, estudiaba ¿Qué promoción eres tú? Este dos 2017 Ok, mira, te voy a hacer una pregunta de cultura general ¿Cuál es el país más grande del mundo? No sé Ok, otra ¿Los seres humanos somos omnívoros, herbívoros o carnívoros? Ok, 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 ok No sabes, puedes decir, puedes decir, no sé respuesta final No sé Bueno, a la cámara No sé No sé respuesta final No sé respuesta final Bueno, nos encontramos aquí con un compañero de la promoción, de la mía, ¿sí o no? 2012 A ver, ¿cómo te llamas? Dile a la gente, ¿cómo te llamas? Sebastián Acosta A ver, quiero que me cuentes una buena experiencia que te hubieras tenido aquí en el colegio Mira, en experiencias tengo demasiadas, loco, pero hay una que sobresale A ver, Juan Que fue la más bacana Mira tú que cuando estábamos como por el 2008, 2009 Estábamos en cuarto común, si no me equivoco A ver, tú no me puedes negar que fue una locura lo que pasó cuando estaba la estatua de Narcisa de Jesús Ahí al lado de los cuarto común Cuando se desató un panal de abejas, loco De este porte Salió hinchado el inspector, salió hinchado el recolector de basura Unos estudiantes también Mira, fue una locura que nosotros bajábamos el cuarto común de las escaleras, bajábamos así Bajábamos así, loco Fue una locura, fue a la vez un susto Pero créeme que fue la experiencia más loca que tuvimos No, Rusia, España y Ecuador No sé Pero es que Rusia no es un país Oye, algún saludo que quieras enviar a alguien Saludos en especial a nadie Solamente a mi familia Y un agradecimiento en especial a las personas que hicieron este evento Porque hacía años que no lo teníamos Y es necesario para nosotros los alumnos también reunirnos otra vez, ¿verdad? Claro, porque nosotros nos hemos reunido en corto Pero no nos hemos reunido en grande Ok, ¿quieres mandar algún saludo? Un saludo para la promoción 2009-2010 Bueno, vamos a seguir haciendo un par de preguntas a las personas, a los estudiantes Oye, ¿cómo te llamas? Michelle Morales ¿Estudias actualmente aquí en el colegio o ya eres graduada? Estoy aquí en el colegio Oye, te voy a hacer una pregunta ¿Cómo se denomina el resultado de una multiplicación? Mande ¿Cómo se denomina el resultado de una multiplicación? Multiplicación ¿No lo sabes? No Ok, el resultado de una multiplicación se lo denominaría producto Oye, te voy a hacer otra pregunta ¿Cuál es el país más grande del mundo? Ecuador No ¿Ecuador te parece el país más grande del mundo? Obvio Ok, Ecuador ¿Puedes decir Ecuador es el país más grande del mundo o respuesta final? A ver, Ecuador es el país más grande del mundo Respuesta final Respuesta final Ok, algún saludo que tengas que enviar a alguien A mis amigas, a mi grupo, aquí del colegio, Primero Contabilidad Un saludo para Primero Contabilidad Ok, ¿quieres mandarme algún saludo? No, no hay Bueno, nos encontramos aquí con dos ex estudiantes en Narcisa Oye, ¿de qué promoción son ustedes? Del 2015 2014-2015 ¿Tú también eres de la misma? Ajá, de la misma Oye, ¿cómo te llamas? De Ampiel ¿Y tú cómo te llamas? Mabel Ok, Mabel Creo que me cuentes alguna experiencia buena que hayas tenido aquí en Narcisa Ah, cuando chupábamos Aguanta, a ver, a ver, a ver Específicame, ¿qué chupabas tú? ¿Qué? ¿Qué era? Vodka Chumir Chumir Ah, ok, ¿tú te refieres a tomar? Ah, a tomar A eso te refieres Ah, ok, ok Y tú, y tú cuéntame, ¿cuál fue la mejor experiencia que tú tenías aquí en Narcisa? Mmm, las retadas que nos daban por culpa de esta man ¿Por chupar o por beber? Por beber ¿Te quieres mandar algún saludo a alguien? Para los popos Y para Arianna Kijije Y bueno amigos, así termina este video Eh, Maluli, soltera A la cámara, otra vez, otra vez Maluli, soltera Ok, ¿algún saludo que tenías que enviar? Ah ¿Algún saludo que tenías que enviar? A toda mi familia, mis amigos que me están viendo Chumir 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 Chumir